Nadie cree ni avala ese fraude constituyente. Nadie puede creer que 8 millones de venezolanos votaron cuando en San Cristóbal tenemos 100 centros de votación y votaron solo en 19 y estaban desolados en horas de la tarde. Nadie va a dejar. Escuche bien, Nicolás Maduro. Escuche bien, Diosdado Cabello de Gertáchira. Escuche bien, Bielma Mora, Reverol, Padrino López. Todos ustedes, asesinos de nuestra juventud, asesinos de nuestros muchachos, no nos vamos a rendir, cueste lo que cueste, así tengamos que dar la propia vida. Vamos a seguir en la calle. Porque esto se trata de la sobrevivencia de nuestro futuro, de nuestros hijos, de nuestra familia. Se trata de la obligación histórica que tenemos de heredar un país de libertad, a un país de democracia que hoy no existe. Y aquí tenemos dos opciones. Dos. Corregir los errores que hemos cometido. Escuchar, poner el oído en el piso. Escuchar al pueblo. Comportarnos a la altura que el pueblo venezolano nos está exigiendo en este momento. Seguir en unidad, poner a un lado los intereses que nos pueden separar y tener como único norte la salida indeclinable, inclaudicable, la salida determinada por nosotros y por todos los venezolanos de la dictadura. O asumir un estado de total sumisión, en el cual a cada uno de nosotros nos van a asesinar, a cada uno de nosotros nos van a encarcelar, a cada uno de nosotros nos van a rebanar y van a intentar que Venezuela viva como ha vivido Cuba durante casi 60 años. Así que a ponernos los pantalones en la Asamblea Nacional, a ponernos los pantalones en la dirigencia política, a ponernos los pantalones en la calle como se lo han puesto nuestros muchachos de la resistencia y a seguir luchando, son semanas o meses, depende de seguir en la calle y este amedrentamiento de la dictadura no puede desviarnos de nuestro foco que es lograr la libertad de Venezuela, cueste lo que cueste.